¿Por qué permitir el acceso de intermediarios en la compra de las producciones locales? ¿O es la incapacidad del control sobre lo que generan en bienes, servicios y alimentos, lo cual no permite la autonomía de sus recursos? Cuestionó en aguada de pasajeros el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca en la segunda jornada de trabajo en la provincia. Revertir el déficit presupuestario que oscila en 18 millones de pesos es otro de los desafíos para el territorio, al que exhortó en recuperar el desarrollo de antaño en programas como el arrocero, cañero, azucarero, ganadería, leche, entre otros, que puedan convertir en superhabitario al municipio. Otros temas de análisis aquí fueron los planteamientos de la ciudadanía que aún quedan pendientes por solucionar. En otro momento Tapia Fonseca, junto a Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, recorrieron el policlínico Miguel Alipio de León Hernández, que tiene servicio de hospitalización con unas 45 camas, que incluye hogar materno y una unidad de terapia intensiva. Ambos dirigentes conocieron sobre el quehacer de la institución, ubicada a casi 60 kilómetros de la ciudad capital, y los retos que afronten el actual contexto epidemiológico que hoy vive Cienfuegos. Mayerín del Sol, Noticur.